Es increíble lo que puede pasar cuando tu mano se encuentra con una hoja de papel. Las emociones que se generan cuando te tomas el tiempo de hablar con las manos. Para sacar eso que lleva tanto tiempo dando vueltas en tu cabeza. Porque algo tan simple como el papel puede ayudarnos a cortar distancias. En Escribe creemos que expresarte en papel tiene un poder único, difícil de reemplazar. Por eso llevamos más de 50 años acompañando a todos aquellos que dejan algo en él y lo hacen parte de sus vidas. Escribe, hecho de ti.